Los deportes en este domingo con Ana Yurka, ¿ya estás lista para el Super Bowl? Listísima para el Super Bowl, muy nerviosa también, hoy por la noche la atención total, se la daremos al Super Bowl 51, pero por ahora vamos a ver los goles para cerrar la jornada futbolera, vamos a comenzar en Ciudad Universitaria, donde Pumas no ha podido ganarle a Pachuca desde 2012, Darío Oberón anotó merecidamente para los felinos antes del descanso, pero aunque Franco Jara falló un penal rematando de manera muy pobre, los Cusos insistieron por el empate y Óscar Murillo lo consiguió con un golazo a cínico minutos del final. Mientras tanto, en España, la Real Sociedad no la pasó muy bien, pero logró un importante triunfo ante los Asuna, el mexicano Carlos Vela logró batir la meta burlando la defensa para sacar ese golazo, Con ese tanto, la Real remontó y terminó ganando tres goles a dos, con lo que se ubican en el quinto lugar de la tabla, puesto que los califica a la Europa League. Y en la gran final de la Copa Africana de Naciones, Camerún remontó para vencer a Egipto 2 a 1, Con eso, los leones indomables clasifican a la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017, completando el Grupo B, en el que se medirán a Chile, debutando el 18 de junio en Moscú, y luego enfrentarán a Australia y a la campeona del mundo Alemania. Así que ya queda todo dado en la Copa Confederaciones, ya tenemos a los rivales completos en el Grupo A, recuerden que ahí está México, así que pendientes, felicidad, porque eso lo vamos a poder disfrutar en nuestras pantallas. Pues yo te deseo mucha suerte para que gane tu equipo. Por favor, que ganen los Patriots hoy en el Super Bowl. No lo dudo, no lo dudo. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...